Nosotros como institución vamos a resguardar la identidad de esta persona, nosotros somos implacables, es la línea que nos ha dado nuestro presidente Luis Arce, nuestro ministro de gobierno, no a la corrupción. Como CEGIP, nosotros a nivel nacional hemos recepcionado más de 1.270 casos desde el 2021 hasta la fecha sobre delitos de falsedad ideológica, falsedad documental y otros donde nos hemos constituido en parte para denunciar estos hechos. Es así, para todo acto de corrupción, aquella denuncia de irregularidades, estamos poniendo a nivel nacional nuestra línea, tanto por WhatsApp como línea directa y QR. También estamos a nivel nacional con todo nuestro equipo, todos los directores departamentales, los directores operativos en Tarija para hacer la capacitación de implementación de la nueva cédula de identidad. No olvidemos que a partir del 1 de noviembre entra en vigencia la nueva cédula de identidad para todas las y los bolivianos, cédula que va a contener todas las medidas de seguridad, estándares de seguridad internacionales y por primera vez en 48 años se está haciendo la modificación de la cédula donde también nos va a representar como bolivianas y bolivianos. Y vamos a dejar a un lado lo que es el tampo, vamos a entrar con la huella digital en la cédula de identidad, estamos implementando el código MRZ, que es un instrumento de viaje que otros países lo utilizan, vamos a mantener el código QR, vamos a implementar un dato muy importante que es de forma voluntaria, el grupo sanguíneo para las y los bolivianos y en fin, varias medidas de seguridad. Gracias.